Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. En los primeros 400 años de la Iglesia Católica, fue permitido que los obispos y sacerdotes casados sean los principales representantes de la Iglesia. Y no era un absurdo. El primer Papa, San Pedro, y los discípulos de Jesús tenían su mujer y sus hijos. En el siglo V, San Agustín proclamó que nada hay tan poderoso para envilecer al espíritu del hombre como las caricias de una mujer. Posteriormente, el Papa Gregorio sentenció que todo deseo sexual es diabólico. Han pasado 1.500 años desde que la Iglesia eliminó para sus sacerdotes la sexualidad y el matrimonio desde la época de Constantino. Pero un grupo de sacerdotes ecuatorianos podrían alterar esta realidad. A sus 80 años, Alonso Pérez no ha perdido la costumbre de ser cariñoso con su esposa. También abraza a su hija y comparte sus inquietudes de juventud. Me fascinaba porque es un hombre muy cariñoso, muy sencillo. Siempre ha sido así. Yo me fasciné con él. Lo que muy pocos saben es que Alfonso es un sacerdote católico, quien ha permanecido casado por más de 30 años, ha procreado dos hijos sin abandonar su trabajo como cura párroco de una iglesia con la autorización de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Se ha ido inventando cosas y sobre todo afirmando este poder abusivo del Papa, de los Obispos, durante estos 1.500 años después de Constantino. Este sacerdote continúa celebrando misas, da la comunión y reparte bendiciones. La única condición que le impuso la iglesia es que mantuviera en secreto sus relaciones íntimas, cosa que hizo en contra de su voluntad. La iglesia estructural, papas, obispos y curas son más bien que evangelizadores, son opresores de la humanidad. Mentirosos, la mentira es la primera cosa que han inventado. Mentira, como se dice, engaño, domesticación, fariseísmo. Él es parte de un grupo de sacerdotes que han decidido salir a la luz pública y contarle a la sociedad su rechazo al voto de castidad y al celibato, impuestos según ellos, no por Jesús, sino por la institución de la iglesia. Tenemos dos clases de iglesia, la iglesia institucional a partir de Constantino y la iglesia espiritual que está fundada por el mismo, fundada o transmitida por Jesucristo y el Espíritu Santo. Precisamente una gran cantidad de religiosos hablan de que el mismo Jesucristo tuvo esposa e hijos. Existe la teoría del santo grial que figurativamente representaría a la descendencia de Cristo. Incluso existen investigaciones, escritos y hasta películas sobre el tema. Por eso ellos se han convencido, con el paso de los años, que un hombre sin deseos, sin amar a una mujer y sin hijos es anormal. Un hombre normal, así, si está cumpliendo con las leyes naturales, tiene que ser con su compañera. Pero un anormal, yo no sé, con libros ni con una serie de cosas, quieres mantener esto de la celibatez, esto se llama monstruosos. Afecto a una chica, afecto a una mujer, se enamora de una, por ejemplo, uno se enamora de la mejor catequista, pues, porque es una chica excelente. Precisamente este sacerdote se enamoró de su mejor catequista. Vivió como párroco su locura de amor, hasta que decidió contarlo a los padres de la que hoy es su esposa. ¿Cómo va a ser posible que usted, padre de aquí, del párroco, usted, si le digo, les explico, ¿no? Saben que yo soy un ser humano, tengo corazón y creo que esto no debe ocultarse ya en estas épocas y tenemos que abrir, ser francos y no hacerlo por escondidas. Este grupo de sacerdotes católicos asegura que cuenta con más de 300 miembros en todo el país que decidieron romper el silencio y revelar lo que estaba pasando con sus vidas. Ellos recalcan que no son parte de una revolución o insubordinación, sino más bien de un movimiento de renovación de la iglesia con la Biblia en la mano. He casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de dependencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Por si fuera poco, hay un gran número de fieles que apoya esta posición. Deberían tener ese derecho, ¿no?, como seres humanos y como personas de tener una familia, para que basándose en eso, igual ellos puedan aconsejar al resto de la comunidad. Por eso es que a veces ellos pecan, porque no tienen esposa, no tienen hijos. Yo estaría de acuerdo en que, o sea, cambiara la ley de los católicos. El sacerdote Alonso Pérez va más allá y se atreve a dar cifras sobre la realidad de los actuales sacerdotes de la iglesia que aún están ocultos. El 90% de los curas tienen su familia. Lo que decimos vulgarmente, las mujercitas, no, su moza. El sacerdote William Verde Soto, a quien le gusta tocar el piano para su esposa, dice que jamás volvería a la vida en celibato. Asegura que apenas sintió el amor de su mujer, decidió alejarse de la iglesia. Me casé, estoy con mi esposa, sigo adelante. No tengo, yo dijéramos, ninguna cuestión de extrañar lo anterior. Un padre, en este sentido sacerdote, comprende más a los hijos. Trata de encauzar a los hijos. Y si el hijo pues tiene algún, está ahí para entenderle, no para juzgarle, no para castigarle, no para imponerle. Hoy este grupo de religiosos se reúnen todos los martes para rezar y más que nada para organizarse y buscar una forma de pedirle a la iglesia que cambie sus viejas estructuras y les permita ser fieles a Dios y a su familia. En el Ecuador, ninguno de los sacerdotes casados ha sido sancionado ni han recibido una dispensa por parte de la iglesia. Más bien, se ha preferido mantener en secreto su situación hasta que ellos mismos decidieron salir a la luz. Ante esto, ¿cuál es la reacción de la iglesia? Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil y uno de los más claros prelados con que cuenta la iglesia ecuatoriana, asegura que los sacerdotes prometen a Dios el celibato y que le fallan a él cuando se casan o simplemente se enamoran. No estoy yo para juzgar a los hermanos que se han apartado del ejercicio del ministerio sacerdotal, porque ciertamente a cada uno tendrá que verle Dios en su conciencia. El grupo de sacerdotes casados dice haber basado sus argumentos en la misma Biblia para refutar a la iglesia con la palabra de Jesús. Está en Génesis, cree usted en la Biblia, capítulo 2, mire desde el hecho que papá Dios, porque este se llama, nos pone la compañera, pero para qué nos compone, para ayuda, complementación y realización como persona. La iglesia por su parte sostiene, en cambio, que el celibato es un don entregado por el mismísimo Dios de los cielos. Recibe del Señor el don del celibato, es una gracia del Espíritu que le ayuda a poder vivir de soltero, pero con una nueva familia, una nueva paternidad, que es la que le brota de su actividad pastoral. Los ortodoxos aseguran que el no tener una mujer o procrear es un ejemplo que siguen de Jesús, quien para ellos no tuvo mujer ni hijos. Que cuidaremos la ley del celibato, que es muy antigua en la iglesia, y que busca reproducir la presencia de Jesucristo, que nunca se casó, esa es la razón de fondo. Él, durante toda su vida, vivió el celibato, vivió una entrega total a Dios Padre y una entrega total a todos los hermanos. Pero como dijimos, existe más de una teoría que confirmaría la descendencia de Jesús, aunque nada está comprobado. Yo sí creo que Jesús era célibe porque no le dieron tiempo para hacer familia, porque le mataron. Otro punto en discusión es la cantidad de sacerdotes que tienen algún tipo de relación amorosa, según la agrupación de sacerdotes casados, suman más de 200. En total, en el Ecuador, somos unos 1500 sacerdotes, y no creo que se haya llegado a ese número de hermanos que han dejado el ministerio. Además, Arregui recalcó que ninguno de ellos puede celebrar misas ni eucaristías. El abuso que cometen cuando, siendo sacerdotes que se han separado del ministerio de la iglesia, siguen presentándose ante el pueblo como sacerdotes católicos. Eso es una hipocresía, es un fraude. Aunque los fieles en el caso del padre Alonso Pérez lo prefieren a él, su experiencia y guía ha calado en los siervos. No, está bien, es hombre como todos, yo estoy de acuerdo. El tema en discusión es, ¿debe mantenerse el celibato o no? ¿Podrán los sacerdotes casarse y tener hijos? Al final del debate, la misma iglesia dijo que no, pero no cerró la puerta del cambio. Y como la ley del celibato es algo que procede de la iglesia misma, no es algo que Jesús nos dejó. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima. ¡Gracias!